Hola a todos, mi nombre es Alberto Molina y soy profesor de formación profesional en el Instituto Gonzalo Nazareno. Hoy voy a hablaros de el problema que tenemos actualmente, es un problema que venimos arrastrando desde hace unos años, que es el problema del agotamiento de direcciones en IPv4, que es el direccionamiento que utilizamos hasta ahora o hemos estado utilizando en internet. Fijaros, una dirección IPv4, como muchos de vosotros sabréis, es un número que identifica una máquina y la red en la que se encuentra esa máquina en internet, es lo que conocemos todo el mundo. Es un número que, por contaros un poquito algunos detalles, es un número que está compuesto de 32 bits, escrito en numeración binaria y que se representa normalmente basándolo en representación decimal, lo que se conoce como numeración decimal puntuada. Y tenéis ahí un ejemplo, digamos, como sería una dirección IPv4 en notación decimal puntuada, la 176.12.255.7 y su equivalente en notación binaria. Direcciones IPv4, el hecho de ese 32 bits, pues permite que en principio hubiera 2 elevado a 32 direcciones IPv4 disponibles. Sin embargo, de forma real, este número no es tan grande el que hemos tenido dispuesto hasta ahora de direcciones IPv4. Esto ha sido así por varios motivos. Al principio de las, idealmente, 4.300 millones de direcciones IP que podríamos utilizar, realmente lo que ocurre es que las direcciones IPv4, las direcciones IP en general, se separan en bloques, ¿vale? Se separan en bloques y se asignan esos determinados bloques, se van asignando de una forma jerarquizada a diferentes usuarios hasta que al final a un determinado usuario le llega un bloque. Entonces, él puede utilizar todas las direcciones IP de ese bloque. El hecho de que, por ejemplo, llegara a un usuario y, digamos, un bloque de 16 direcciones IPv4 y él utilizara 2 no permitiría que se utilizaran las otras 14 por parte de otro usuario, salvo que ese bloque se dividiese en más trozos. Eso, que es el mecanismo, digamos, que se ha utilizado para repartir direcciones IPv4, ha tenido la consecuencia de que hay muchas direcciones IPv4 hoy en día que están, digamos, asignadas y no están en uso. Luego hay otras direcciones IPv4 que no podemos utilizar porque, digamos, están reservadas para determinados usos, en particular la que define las direcciones de cada una de las subredes y las direcciones de difusión, que son detalles que no voy a entrar ahora a explicar. Con lo cual, de las 4.300 millones de direcciones IPv4 que teníamos disponibles inicialmente en internet, realmente no disponemos de tantas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues fijaros, lo que ha ocurrido es que se han ido en los años estos, en los que se ha ido viendo en que estalló, digamos, el uso de internet, que la mayoría de los usuarios empezaban a ceder, digamos, usuarios domésticos y usuarios de todo tipo para los que inicialmente no se planteó que iban a hacer uso de internet ni iban a utilizar estas direcciones IPv4, pues se plantearon diferentes soluciones a lo largo de los años, unas más conocidas y otras menos. Las tres que os pongo ahí son las tres más significativas y además pongo soluciones, pongo parches, ¿no? Porque realmente una solución significaría que se hubiese solucionado de forma definitiva. Lo que se hizo fue alargar durante un tiempo la disposición o la reutilización de direcciones durante más tiempo. La primera que se utilizó fue la utilización de la traducción de direcciones de red, de NAT, la utilización para las redes internas de direcciones privadas y la reserva de estas direcciones IP en internet, lo que llamamos las direcciones públicas, solo para el dispositivo que está conectado a internet. Y es como la mayoría de vosotros habéis conocido internet y como la mayoría de los usuarios que se han incorporado en los últimos 15 o 20 años han conocido internet. Otra solución que se planteó fue la manera de dividir los bloques de direcciones IP, que antiguamente se dividía en bloques muy grandes de 8, 16 o 24 bits y se planteó un mecanismo que lo que se conoce como los mecanismos de dejar de utilizar las clases en internet, que es lo que estamos utilizando hoy en día, el mecanismo de CIDR, que planteaba la utilización de bloques muy, muy pequeños. Perdón, bloques muy, muy pequeños, no, de bloques de cualquier tamaño. Es decir, no solo bloques de 8 bits, 16 o 24, sino perfectamente podríamos tener un bloque de 27, 28, 29 bits sin ningún tipo de problema. Y luego, últimamente, ya es un parche, y además, ese sí que merece el término de parche. Mucho más reciente, que es una ampliación aún más del mecanismo de NAT, llevándolo al siguiente nivel, que es lo que se conoce como carrier-grade NAT, que lamentablemente hoy está empezando a utilizarse ya por parte de algunos proveedores de internet, que lo que hace es que los usuarios tenemos en nuestro ámbito un dispositivo con direccionamiento IP privada, que es el router, que tiene un direccionamiento IP privado interno, pero la direccion IP que tiene externa no es una direccion IP pública, sino es una direccion IP de un rango nuevo, que se llama el rango CGNAT, que hace que esté a su vez en otra dirección privada, esta del proveedor, y que un dispositivo del proveedor sea el que tenga la direccion IPv4 pública. ¿De acuerdo? Esto tiene importantes inconvenientes a la hora de utilizarlo por parte de los usuarios, y es importante, digamos, que los usuarios tengamos conocimiento de estas técnicas y cómo nos afectan al uso que estamos haciendo en internet. Fijaros, la situación actual, la mayoría de los usuarios solo conocemos o solo conocen internet a través de NAT, es decir, yo mi equipo lo tengo conectado siempre en una direccion privada y accedo a través de un router que tiene la IP pública. Eso ha condicionado la forma en que la mayoría de la gente utiliza internet, la mayoría de la gente que utiliza internet no utiliza una red en la que su equipo es un nodo significativo, sino simplemente es un equipo que al hecho de tener direccion IPv4 privada obliga a que se comunique a otros equipos, que son los servidores que mucha gente llama, que son los que realmente son nodos de internet. ¿De acuerdo? Esto es una limitación, realmente internet no se planteó así, pero es una limitación importante y ha hecho que seamos más consumidores de servicios que ofrecen determinadas empresas o determinadas organizaciones que no nosotros se, digamos, partícipes en igualdad en lo que es internet. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los dispositivos móviles, que es lo que ha hecho ya dispararse completamente a nivel mundial la demanda de dispositivos conectados a internet, en muchísimos casos los móviles están conectados en segmentos privados y no tienen direcciones IPv4 públicas. Están conectados bien en NAT o bien con C en NAT. Y ahora, ya más recientemente, eso evidentemente es una circunstancia que puede variar de un país a otro, pero al menos aquí en España ya hay algunos proveedores de internet que en lugar de facilitarte una conexión de internet en la que te dan una dirección pública y luego tú te configuras el direccionamiento privado, ya directamente te están dando un acceso a internet a través de CGNAT. Y eso es algo importante a destacar. Realmente esto del agotamiento IPv4, que es porque se lleva hablando varios años, ¿se ha acabado? ¿Se está acabando? ¿Se va a acabar o cómo es? Pues realmente fijaros, realmente la asignación de direcciones IPv4 se hace desde diferentes organizaciones a nivel internacional y luego se va llegando cada vez de forma más específica hasta que se llega a la dirección que reparte el último eslabón que es el proveedor de internet. El organismo internacional que de primer nivel, que es la IANA, repartió el último bloque en el año 2011. La IANA lo reparte a los proveedores regionales, que los proveedores regionales son los READs, que de los cinco que hay a nivel mundial, cuatro ya han repartido todos sus bloques en las fechas que tenéis ahí. Es decir, entre el 2011, 2014 y 2015 y solo ahora mismo el único proveedor regional, que es Afrinic, tiene bloques disponibles para repartir. Eso significa que hoy en día no hay ninguna forma en determinado país de conseguir un bloque de dirección IP. Sí se puede todavía en algunos sitios, pero estamos yéndonos cada vez más al final. ¿Qué es lo que ocurre? Pues para nuevos actores, como pueden ser, por ejemplo, un nuevo proveedor que quiera entrar en el negocio, pues simplemente no tiene bloques de dirección IP disponible, tendría que recomprarlo, ¿no? Y es un problema grave, ¿no? Es un problema que es lo que ha llegado, ¿no? Es la situación en la que estamos y no hay más que hacer. Es decir, no podemos plantearnos de que vaya a haber más dirección IPv4 porque no caben más y los bloques que se han asignado, aunque haya direcciones dentro de esos bloques que no estén en uso, no se pueden utilizar. ¿Qué solución se plantea? Y esto sí es una solución. La solución realmente que se plantea es ya, y es algo que debemos demandar a los usuarios, es realmente empezar a que los proveedores proporcionen acceso a través de IPv6. Fundamentalmente en doble pila, es decir, proporcionando acceso a IPv6 y a IPv4, ambos, no solo con IPv6, no se plantea esa solución ahora mismo, en doble pila, doble pila IPv4 y IPv6. Y hasta aquí llegamos al vídeo. Si queréis ver más detalles sobre temas de direccionamiento IP, TCP y IP en general, podéis verlo en el curso de TEMPROBINAS aquí en Intelmás.